Sean todos muy bienvenidos, soy su amigo Arkady y esta es una nueva edición de Switch a Business RPG Igual me tupí, enseguida la cuestión como 5 veces, igual me tupí, soy un asco En esta edición nos vamos a adentrar al abismo que dejamos pendiente de la última vez Hello, dice... Elige tu camino joven, izquierda o derecha Meto la mano izquierda, vamos Les cuento chiquillos que estoy super emocionado, super energizado Porque ahora por fin me decidí a grabar el audio aparte, así que me van a escuchar en el HDDVD4K 44100MHz Decibelias Está escribiendo una declaración política Y seguimos sin polera, mostrando las tetitas Me están obligando a comprar cosas, muertos los capitalistas Parece que están estado vigilando Me perdí y termina aquí, pero me siento importante ¿Esto es como los rebeles? Sí, líder, por favor toma asiento ¿Cuál es mi asiento? ¿Este? ¿Aquí? Ah, ese era Bartender Si no sabes lo que pasó con el... Currier es como el cabro que entrega los correos ¿Cartero? Ahí está, ¿eh? Sí, con el cartero Pero... Sé que este tipo tiene el paquete correcto que estaba buscando Entonces parece que lo devolvió ¿Ya? Sí Le podríamos botar el beneficio a la duda Para ver si está interesado en ayudarnos con nuestro pequeño problema en el distrito General Dólar ¿En serio? Un traje al azar se aparece con un paquete Y de repente quieres enviarlo a hacer nuestro trabajo sucio Sí ¿Acaso no fui claro desde el principio? Oh, pero... Por favor, perdona el general Es un tonto Cuando... Le ganaste a la mayoría de los Landsharks Le hiciste a la ciudad un favor Aún así, tenemos reportes de que hay más tiburones en la ciudad ¡Más tiburones! Y así que... Están en el bar y están... Causando destrozos Está molestando a los dueños de las tiendas Y se está llevando a la gente con deudas Más de lo que necesita Algo así Vuelve a la superficie y encárgate de él Pero... Si lo ves necesario Tráenos alguna prueba de que completaste la misión Con su cabeza sería suficiente Claro que necesito el paquete antes de que te vaya Le das tu gran paquete al líder ¿De dónde sale el paquete? Saca un logro que se llama revolución Parece que te han estado vigilando ¿Qué es esto? ¿Querés volver a la superficie? Y ya, vamos Tenemos que ir al bar de nuevo entonces ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Es este? No Ese es el lugar que huele a pichí No queremos pelear Gracias Estamos bien Acórralame y probarás mi cabeza de martillo Prepárate para que me alimentes de ti No, yo me voy a alimentar de ti Oye, es como medio emocionante esta cuestión de estar haciendo varias cosas a la vez Me siento súper profesional loco Jaja Y más encima después el patudo va a ser un otro ¿Qué les parece? Ojalá valga la pena, sí Porque si no Si no le gusta Y si no me dan like Y si no me comparten Y si no me suscriben Es como tiste Nada, en realidad Da lo mismo si Si la cuestión creiese Claro que sería bacán crecer ¿Para qué les voy a mentir? Pero pucha Si con esto el contenido es más bacán para ustedes Es más interesante Es más entretenido Y es mejor Mejor calidad en general Pucha Mejor Mejor para todo Ah, ¿esa era nomás? Voy a tener que darle agüita de vinagro Y un chándwich Ya El otro día O sea, es que les voy a Les voy a contar una historia El otro día Estaba conversando con un amigo Y me dijo una propuesta Muy interesante Sobre la Morsh Y la vida Y todas esas manos Eh, sí Sí, sí, lo encontré Y llévale la cabeza al líder Ya, vamos a llévale la cabeza al líder Pero era eso No lo vamos a dar más Pero vamos a llevarle esta cabecita Si me pide más Le llamo más cabezas Que tanto Ya Y estaba conversando con mi amigo Y me dio como una Una propuesta muy interesante Sobre Oh, lo arenzo Oh, payaso Que podí Creías que podrías haber Pasar por mi Lorenzo Mi Lorenzo Pasar por mi distrito Y matar a todos mis hombres Te debería haber matado Con el resto de los huérfanos Lorenzo Oh, shit Ya Punch in Eh, gana TP Ya Me gusta Paralizado Super Igual es poco el TP que gane con esa habilidad Se me quitó la paralisis No me fijé Holy shit No por sacado Si se la había quitado la paralisis Ah, pero igual Me pide harto MP Pero lo voy a ocupar igual Focus Group Me alcanza pa Voy a ocupar el 2 Hay tantas cosas moviéndose en mi otra parte Y me distraen Holy shit Holy shit Y este trae una pistola Disciples business Creo que siempre estuvo paralizado Si Estaba puro gastando TP que es un pavo Que hermoso Que lindo esta huella la paralisis Te los cagáis a todos 3000 dólares Sandwich espectacular Debe ser muy delicioso Comerolo Lorenzo Ya Volvamos a entregarle la cabecita Y para el lado izquierdo que había Era la misma hueá O sea, para el lado derecho Honestamente No pensé que lo podría hacer Pero felicidades Oh, puta, gracias Ahora de vuelta A los negocios Tenemos un problema Los trajes Se están acercando a nuestra posición Necesitamos movernos Antes de que tengamos Una redada en nuestras manos General Donald De nuevo Maldita sea Cada vez que nos siguen Y nos encuentran más rápido Que la última vez No Nosotros planeamos esto En la última pieza del puzzle Ahora que tenemos el paquete Podemos luchar contra las corporaciones Ya no hay necesidad de correr Mis hermanos Ya no seremos tratados Como recursos Recursos desechables Ya no seremos tratados Como basura Como polvo Barro, mugre, caca Ya no seremos peones En su tiranía corporativa Finalmente Vengaremos a nuestros Camaradas caídos Y traeremos destrucción A las corporaciones De una vez para todas Por todas Para todas ¿Por qué dije? Para todas Enviene el mensaje a las tropas Es hora de reclamar La ciudad superior En el nombre Los colectivistas Ahora Arcadimon Necesitamos tu ayuda Obviamente sabes manejarte en el campo Pero Ya que luchaste a través del distrito financiero Y pudiste derrotar a los tiburones Pero necesitamos Te necesitamos para esta lucha Si necesitamos ganar Tú has visto la forma en que nos tratan Nos han obligado a vivir en la mugre Nos han mantenido hambrientos Nos han mantenido débiles Y Nos han Han cosechado partes de nosotros Cuando ya Superamos nuestra miserable existencia Tienes la oportunidad de ser Parte de algo mucho más grande De lo que la ciudad te pudo hacer Por favor ¿Serás parte la solución? Vamos mierda Voy a poner mi Mi mochilita de lona Y mi chapita y mis parches de Del Che Guevara Ya Ahora Necesitamos que tú y dos escuadrones Vayan a la ciudad Para llegar ahí Necesitas hackear uno de los Eli Carriers Que trae la comida A la ciudad baja En el norte Hay una Una Un edificio corporativo Donde va la comida Antes de que sea distribuida A los mercados de la ciudad El plan es que tú Y los escuadrones Limpien los muelles Antes de que la La comida sea enviada Y Carguen tropas En el barco Y luego se irán A la oficina de comida Una vez que llegan ahí Diríjanse por la estación A la parte Superior de la ciudad Y comiencen La lucha Hablen con los generales Cuando Habla con los generales Cuando estén listos Para la operación Y toma esto Puedes que le encuentres Utilidad Y me dieron de nuevo El misterioso paquete Ok Parece que te han estado Vigilando ya ¿Con quién? ¿Con qué tengo que hablar? Quiero ir a luchar Ahora que no tengo cabeza Muertos los capitalistas Ya vamos general A luchar Ah en la oficina de correo Está al norte La Undercity Ah donde está bloqueado Ya Sí Claro que queremos subir Acá Super General De evolución No creo que Refunde Es como ¿Cómo es cuando llega El cliente Y hoy Se me olvidan las palabras Loco A lo mejor Tengo un problema mental Alguna wea Y ni siquiera le he terminado Contar la historia ¿Viste que tengo problemas mentales? Marbosh Ya vamos a tener que pelear Y vamos a tener que hackear Y vamos a tener que matar Y hacer cosas Y a mi amigo me dijo Que él tiene una postura Frente a la vida De que es de No rechazar nunca A ninguna mujer Que se le declare ¿Por qué? Porque él me decía Que su tío Le contó Que él O sea no Su tía le contó Que cuando peleaba con su tío En realidad A su tío no le gustaba Y cuando lo empezó a conocer Se Enamoró de él ¿Por qué? Yo lo pensé Y dije como ya No es igual Uno no se puede forzar A estar con una persona Que no quiere Y toda la wea Eso pensé yo Pero si uno Lo piensa en detenimiento Tú no No conoces realmente A las personas En su modo pololo Digamos Hasta que pololees Con ellos Porque es diferente Porque es diferente Como una persona Te trata como amigo A como una persona Te trata como pareja Entonces yo dije Claro Es verdad Ahora No estoy totalmente convencido Porque igual He estado en relaciones Donde no He estado enamorado De mi pareja Ni siquiera he enamorado He estado en relaciones Donde la mina No me ha ni gustado De esas típicas relaciones Por despecho Pero Yo creo que por último Onda Si hay feeling Si hay química Si hay algo Algo Por ahí No sería malo Intentar Aunque no te provoque Los doki Aunque no te late el corazón Cuando estés con él O ella Escucha A lo mejor Y esto En palabras de mi amigo Que En Otra forma Fueron Palabras de su tío Que en otra forma Fueron Palabras de su tía A lo mejor Por Seguir esa doctrina De que Oh no Solamente es la persona La que te tiene que gustar Y te tiene que dar cositas Y tienes que sentir algo Y la wea A lo mejor Por dictaminarte por eso Rechazaste a la persona De tu Ah Ah ¿Lo han pensado? Isn't this great? Oh Dios mío Ya Sigamos con el let's play Demasiada historia Hola El nombre es Billy Gusto conocerte Solía vender Autos abusados Pero como ya no hay camino Vendo Bicicletas abusadas ¿A dónde tenía que ir? ¿Derechito o no? Hola Buscando trabajo Entrégale este paquete A Billy Vive Ah Lo vi Recién que Ya Vamos Lleguemos el paquete A Billy ¿Por qué no? Hola Billy Gracias por el paquete Pero no es suficientemente Grande Tiene que ser Tiene que ser HUGE GRANDE Oh Que mierda hermano Billy the HUGE Él es Billy El enorme Oh What the fuck Usó su cabeza Ya que A ver si le fallamos a todo Como que Como fallo La propia técnica What the fuck Eso no tiene Ni un puto sentido A ver Y ahí lo hicimos Vale Ahora él me falla Que bueno Es una cabeza enorme Viene y soltó Un gran grito Está llamando a Caroline ¿Por qué a Caroline? Es una talla Es una clase de talla Tengo que leer algo Para entender Lo guay es que gané 800 de experiencia 800 dólares Un sándwich espectacular Y dos sándwiches deliciosos Ñam 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 Los grandes tratos Terminaron Oh RIP Billy the HUGE Oh pobrecito ¿No puedo entrar a su empresa? Y robarle todas sus cosas Vamos a comer chándwiches Ya Y adivinen Adivinen Los voy a contar La otra movida Adivinen ¿Quién vio mi podcast? Mi papá Mi papito Vio mi podcast Y dijo que tirara Mucha chucha Que era malo Que tirara chucha Así que tengo que ser Un niño educado Muy educado Muy recatado Muy 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 No se me ocurren palabras Es que es difícil Cuando uno se acostumbra A hablar coloquialmente Pero está bien Si ustedes no son Un público culto Mega formal O sea Son gente como tú Como yo Ahora si fueran así como una audiencia De científico De doctor Y cosas así Obvio que no les voy a tirar puteas Porque no les voy a decir Bueno está encima Culeada Va a hacer un weá Y pute en el cuerpo Y deja la zorra Y este medicamento Se las pitea Se las culea ¿Cierto? Saca la chucha Ay no Obvio Pero yo no encuentro Que sea tan Bueno mi padre Mi respetable padre Tiene una doctrina Más estricta Frente a la vida Pero yo la verdad No considero que Sea tan así La cosa Hoy voy a comprarle eso No considero que sea tan así La cosa De que No hay que decir nunca Ningún Ningún garabato Porque si es malo El diablo Te va a ir al infierno Son palabras Y el significado Las palabras Y el uso Se las damos a nosotros Eso es parte de la lingüística ¿No? Cuarto de atrás ¿Qué hay aquí? Hola ¿Se está repitiendo La idea mía? Ah no Es grande no Dog chimpanzee Ok Le hagamos Se la corta Este es paralizado Y está Ahora Igual Le pegué caleta A lo mejor Todavía tenía El efecto De los esteroides Son poderosos Los esteroides Son poderosos Los esteroides Uy ¿Puede que Hacen a esta wey Innecesariamente grande? No No quiero pelar Innecesariamente Usé muchas veces La palabra Innecesario Que poco Lo cuente Mi padre Parfe Parde Uff Tengo que aprender A hacer A hacer Palabras Si quiero Hacer un youtuber Exitoso Eso O editarla No sé A lo mejor Es como que Me pongo nervioso Todavía Porque en realidad Eso O es porque Hablo muy rápido En Ed Por lo menos Cuando trato de hacerlo En Netflix Como que me inyecto Energía No es que me Ando inyectando Cosas de verdad Pero Como que me hago el ánimo Y digo como Ya dale Aguanto Podí Que se yo Entonces Me trabo más Me cuesta más hablar Sorry Voy a tratar de soltarme Más Uy Ya Llévate a este piloto Para que podamos cargar Las tropas Y irnos Tenemos un montón De trajes Que vienen para acá Así que necesitas Irte lo más rápido posible Ya Como están Tan apurados Voy a explorar Y ahora sí ¿Cómo va compadre? What? Ah Necesitamos ganarle al piloto Ah Claro Take out Era ganarle No No llevarlo Estúpido Que tipo más cool Mira Mira su pipa Y te da un like El si es Telao Da likes ¿Por qué no lo ataca? Ah Es que lo tenía paralizado Paralicemos No lo tenía Método Infalible Para ganar todas las peleas 420 Oh 420 Yolo ¿Cómo? Todavía No me acuerdo Que significa Refondo Es como General ¿Reembolso? Sí General Reembolso Creo que lo había dicho Andalante Ya estamos Cortos de Combustibles Vamos a tener que bajar acá Lo suficientemente cerca De la oficina No entiendo Por qué No pudiste haber llenado el tanque En la oficina de correo Es que El piloto estaba ahí Para hacer Para llenar el tanque En primer lugar Y lo matamos Pero ese hombre Estaba fumando Cerca de agua Agua inflamable O flamable No sé Supongo que los trajes Sabía que los trajes venían Así que los enviaron A sabotear nuestra misión Pero no había trajes Había solo trabajadores No podríamos arriesgarnos Miren misiles Las fábricas Ahora sí que va a quedar la caga Va a quedar la pura caga Ay no leí los subtítulos No lo siento Creo que viene también Yo todavía sin camisa Alguien Demo un reporte de status Bueno parece que No teníamos el tanque lleno Si no Ah que bueno que no teníamos el tanque lleno Si no habríamos explotado Cuando nos golpearon Casi la mitad de nuestros soldados Están heridos Pero unos pocos Están en condición crítica Todos los otros Están ayudando a los heridos Pero necesitamos movernos rápidos O si no nos van a rodear los trajes Ok Arcadimon Necesitamos que explores adelante Y mantenga los trajes alejados de nosotros El distrito de Comía está al este de aquí Y debería haber un puerto de carga Así que podríamos comandar Algunos camiones Para que vayan a nuestro destino Trabajaré en mover a los heridos Y te alcanzaré cuando podamos Vamos 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 Que no me dejen Ahí ya ¿A dónde voy? Pa' acá Aló ¿A qué te refieres? Que comer culo es ilegal Eso fue una referencia a Filty Frank O algo así ¿Qué hay aquí? No sé es que voy a comprar Por si acaso Un poco de agüita Vamos a grabar Porque somos fanáticos de grabar Una y otra vez Ahí se llama Abby Si todas las flores tienen planta Todas las flores tienen planta Bueno Arcadimon Hola Tú eres aquel A quien llaman Arcadimon He escuchado rumor sobre ti Dicen que eres el elegido Dicen que estás aquí para cambiar todo No puede cambiar No te puedo dejar cambiarlo Pero si puedo detenerte Eres demasiado poderoso Y guapo Ahí Entonces tengo que detenerme a mí mismo En la única manera Pa' Y se me va a un tiro Ok ¿Me podría haber regalado algo por lo menos? ¿Este güey me vende el siguiente tier de armaduras? Bulletproof Sí Gua Y no hay una mejor Una mejor Esta güey Un mejor maletín Dios mío Necesito empezar a palabra Ojo Tipo el guía Buenas tardes Noches Y mediodías Yo soy Tipo El Hombre más interesante Y atractivo Y su guía Bienvenido a los campos de fábrica De Ciudad Trajes Esta fábrica Es la número uno De 300 3200 3276 Idénticas Me costó Que exclusivamente producen Bicicletas Sandwiches O cualquier cosa entre medio Hoy Vamos a aprender un poco Sobre la función de las fábricas Y su Su desempeño Óptimo Sobre todos los hermosos Trabajadores de aquí Y sobre mí Su hermoso guía Ahora Síganme Y podemos comenzar nuestra aventura juntos Oye disculpen si no traduzco todo literal Pero Como que sé las traducciones Pero tengo que buscar mucho en mi cabeza Y no tengo tiempo para buscar cosas en mi cabeza Porque estoy grabando esto Ya En Ciudad Traje Participamos como una unidad pequeña En la economía global Miren sus cabezas Loco parece como un huevo roto Esto significa que hay cientos de ciudades como esta Y cientos de fábricas justo como esta Cada ciudad Está asignada con tres productos Que sacamos desde acá 24 a 7 Como dije Aquí producimos sándwiches y bicicletas Producimos aproximadamente 24.000 sándwiches al día Solo en esta fábrica Ok O sea Hay miles de ciudades Y cada uno hace como un tipo de producto Y nada más La gente se pregunta ¿Cómo te volviste tan hermoso tipo? Bueno yo le digo que Es una bicicleta al día Y un sándwich de carne En mi boca Me mantiene sexy Y listo para todo Y Rey Balander Y va a decir Ja ja Ya Nos hacen muchas preguntas sobre los trabajadores ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Los tratan bien? ¿Son humanos? La respuesta para todas esas preguntas es No Porque por ley No estoy permitido decirles el hecho De que los trabajadores son reprocesados Y reanimados Defectores O sea Detractores de la ciudad Son como los traidores Tampoco estoy permitido decirles Que la carne en los sándwiches También está hecha de los trabajadores Wow Siguiendo con el tour O sea Estamos comiendo carne de gente Super Y ese papel Quiero leer ese papel Esta es la última parte del tour Donde hablamos un poco más en detalle Sobre mi Y mi ilimitada belleza y perfección Ya Si quieres conocerme O Justarte conmigo Entonces Deberías Encontrarte conmigo Detrás de La fábrica 37 Y yo Te distraes por la Línea perfecta De su mandíbula Ya Hemos alcanzado El final del tour Si me quieres como guía La próxima vez Pregúntale al doctor Amor En el patio central Un intercom Habla No debería estar en esta fábrica Esta Esta área es solamente para empleados Atáquenlo Bolsas de carne No, no me ataquen Bolsas de carne Quiero leer ese papel Primero Una página del diario de alguien Mis mejores creadores Fueron los trabajadores Creaciones Fueron los trabajadores de carne No necesitas pagarle Ni preocuparte por su seguiría Y si mueren Solamente Los tienes que Les tienes que dar un Repropósito Si, super genial ¿No puedo tirar por ahí? ¿Qué andan aquí? Lo mismo Ya, vámonos nomás Vamos, vamos, vamos Que tengo poco tiempo De capítulo Así que tengo que hacerle corte ¿What? Hombre de carne Piernas Saquemoslo de su miseria Que todo me esquiva, loco Que terrible Vale Estos son como De los enemigos chicos Que salen acá roto Así que Ahí está Debería morir pronto Los 50 y 300 Level 11 Y level 10 Staples Storm 3 Ahora puedo tirar Muchos corchetes A la velocidad Al sonido Como si era Usar una corchetera Como arma Tendría que ser Una corchetera enorme Onda que la tengáis Que abrazar En vez de apretarla Ya que hay otra talla Se llama Jerks Jerks es como Paja Y el loco Tiene un puro brazo Demasiado grande ¿Entienden? ¿Entienden Lo que hace con la manito? Y no No es referencia Al video del otro Pero Claramente Lo hace con la manito Y le ganamos No más pajas para ti Un sandwich ¿Qué es para acá? Nada No le voy a dar otro Porque es como Para recuperar Sexta de vida En el Wow Samich Y Frrrr Y Oh Está bloqueada Hay que decir De los demás De los demás Esto es un buen Dialogo hilarante ¿Sientes algo moverse? Oh Pila de cuerpos Ok No sé la música Me dice que esta pelea Va a ser muy mula Oh Esa es la Sentida que me da ¿Cómo pelearía? ¿Saltarán cuerpos del medio? ¿Será como Legiones los castilvanias? Oh Ya No dije nada Sí, me tiro un cuerpo ¿Y cómo los dejaré? A la puta Si los corcheteo es como mejor Para ellos Le doy más consistencia Que hagamos la corte Mucho dinero Está quedando Corto de ataque Creo que no debería ir O sea O sea No tengo ni idea ¿Está paralizada? No veo paralizada Ahora sí Uy La pila de cuerpos Te corrompe Y ahí me pasaron Puchulitos En la cara Qué miedo Loco La música era Nada que ver Para la pelea Nada que ver Reusar y reciclar El logro Que saqué recién Eso sí que lo encuentro Ingenioso Los logros ¿A qué se le habrá ocurrido Los logros? ¿Y por qué se hicieron Tan populares De partida? Puerto de control La La consola De seguridad Está Anclada a las cámaras En toda la fábrica Las puertas de atrás Están abiertas No tienes control Acá Control Ok ¿Por qué esta música Tan fome? ¿Qué pasó? Ah lo otro Estaba pensando Quizás usar facecam Pero no sé No sé Estos días no ha crecido Mucho la cosa La semana pasada Sí Como que con los podcasts Llega más gente Pero con los Como que con los Los play no llega Más gente No Tienes que hacer Una decisión difícil Está hecho Oh los maté a todos Oh rip Rip Riperino para siempre Oh shit Los maté a todos A todos Dos Ya pero igual Eran zombies sin vida Ni sueños Ni esperanza Ni nada Los maté a todos Dije ¿Qué hace ese huevón ahí? Y este otro tipo El guía turístico ¿Qué habrá pasado con él? ¿No querrá Agarrar conmigo? ¿Cuál es este? Fisty Ah porque está lleno de puños Por todos lados Ya matémoslo Como para decir que matamos todos Au Oh que tal Que huevón fuerte Necesito comprar En el siguiente tier de armaduras Ya 250 300 Super Ahí está el guenpo Oh ya Se viene Se viene una hermosa pelea Contra un hermoso tipo El doctor amor Está mirando en un espejo Y su mirada Está Fijada eternamente En los cielos Ah Como si su mirada Estuviese Eternamente fijada En los cielos Su Hermosa belleza Te quita el aliento ¿Cuánto me da maestra? Ah no es tanto Ya igual si no me alcanza Comprémosla ¿Por qué no hacerlo? De oro Igual el artefuel Eso es bueno Le doy la vuelta estúpida Que me di Ya Estamos listos con el tiempo de grabación Así que Eso ha sido todo por el día de hoy No escribí una despedida Soy un imbécil Escribí la intro La practiqué Pero no escribí una despedida Ah Me estoy estirando Lo siento Perdónenme Hago lo mejor que puedo Bueno eso ha sido todo En este capítulo de suites Nos vemos para la próxima Recuerden darle like A mi fanpage Y recuerden Leer en la descripción El otro link Que les voy a dejar A los otros let's play Ahora estamos haciendo De Cat Lady Que se está intercalando Con este video Y solo por esta semana El podcast se corre Para el día sábado O sea para Ah no Este video lo voy a sacar Después del podcast Ups Supongo que voy a editar Esta parte Eso ha sido todo Adiós Besitos